Siguen las medidas de higiene general, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta protegido para que no propaguemos los virus, los cubrebocas sirven solamente para que la persona con síntomas no propague el virus a los demás, no nos sirve como una barrera de protección a las personas que pudiéramos ser contagiadas. Y una muy importante, quien esté enferma, enfermo, que se quede en casa para que tenga una recuperación efectiva sin propagar el virus. Y si quieren, ya no me pongan cada una, nada más el índice. Regresamos para arriba, exacto. Y luego hemos recomendado, la Secretaría de Salud ha recomendado la suspensión de actividades no esenciales. Esto es para los sectores públicos, social y privado. ¿Qué quiere decir actividades no esenciales? Son aquellas que se pueden suspender o posponer sin que se afecte importantemente el propósito o la misión de las distintas organizaciones gubernamentales, sociales o privadas, y que además interesa enfocarse en aquellas en donde la gente, para ejecutar esas acciones, se tiene que movilizar o tiene que trabajar en grupo. El ejemplo clásico es si hay una actividad, por ejemplo, de oficina, que se puede realizar desde casa, que se realice desde casa por el tiempo necesario para que nos congreguemos menos. La tercera medida es esta reprogramación de los eventos públicos, ya sea organizados por privados o por los gobiernos. Y lo que interesa aquí es que congregaciones masivas, las definimos como arriba de cinco mil personas, se puedan recalendarizar, posponer y que se hagan posteriormente en el año. Uno de los ejemplos que hemos estado utilizando por su volumen tan masivo es la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, que de manera muy adecuada el gobernador encontró la manera de posponerlas para mejor ocasión. El punto crucial, personas adultas mayores, conforme mayor es su edad, van aumentando su riesgo de complicaciones. Entonces, todos y todas debemos estar al cuidado de las personas adultas mayores. Gracias. 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 Gracias.